Déjame colocar, por favor, la clase de hoy, de qué es lo que va la clase de hoy día. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se puede ver. Entonces, déjame ver química orgánica, muy bien. Asistencia a la química orgánica, ya. Ok. Y vamos a cambiar el tema, martes de 2 a 4. Aquí ponemos teoría de repulsión de electrones en la clase de Valencia. Muy bien. ¿Han escuchado antes de ustedes de esta teoría de la repulsión de los electrones de la capa de Valencia? ¿O es primera vez que escuchan esto? Primera vez que escuchan de la teoría de los electrones, la repulsión de los electrones de la capa de Valencia. Sí, sí. Sí, primera vez. Vamos a ver, hacerles una clase bien chévere. Para que les quede súper claro. A ver, aquí estoy colocando mi PowerPoint. Les haría que se puede ver, ¿verdad? Ya, les sentí muy bien esto. Excelente. Se puede ver, teoría de la repulsión de electrones, interacciones blocovalentes, hibridaciones. De todo esto vamos a hablar el día de hoy. Si es que usted tiene alguna duda o alguna pregunta, no dude en levantarme la manito. ¿De acuerdo? Voy a tener, voy a tener, ¿cómo es esto? La pantalla donde les puedo ver a ustedes y no dude en levantarme la manito. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, todo capítulo que vamos a hablar nosotros en la química orgánica siempre va a tener componentes de lectura, chicos. Es decir, dado que estamos en educación virtual ahora, siempre al empezar cada capítulo, pues les voy a recomendar textos para que ustedes los vayan leyendo, los vayan revisando y, como les decía el día de ayer, esto es, la presentación es una parte, el script del Dr. Stahl es otra parte y, pues, la teoría, ¿no es cierto? Los libros más las referencias que yo les proporciono aquí en clase es de otra parte. Entonces, ¿dónde encuentran ustedes la verdad? Estudiando en las tres partes, ¿de acuerdo? Esa es la, esa es la clave. Entonces, les he traído, les pongo como lectura dos, dos, dos documentos. Uno de 1940 y uno de 1957, que es el, 1940 es, pues, digamos, la, la teoría inicial, ¿no es cierto? De cómo se llega a estos, en formas que adquieren las moléculas y es presentado por los señores Sid Wig y Powell en 1940. Y el otro ya es la teoría, esta que vamos a ver ahora, propuesta por Gilles Lepi y Milhom en 1957. Entonces, en la parte de documentos del aula virtual, lo que les enseñé ayer de los recursos, encuentran ustedes, pues, las dos lecturas. Si usted quiere complementar las lecturas, pues, aquí está de los tres, de los tres libros, digamos, fundamentales que, sobre los cuales está basada nuestra materia, ¿no? Les recomiendo el capítulo 5, que es estereosomería del señor Hart, de la edición del 2012. También está colgado en la zona de archivos del curso. Les recomiendo el capítulo 9, estereoquímica de McMurray, de la edición del 2008, que es la que está colgada. Y les recomiendo el capítulo 2, estructura y propiedades de las moléculas orgánicas del señor Wade, la edición del año 2012, la séptima edición. Todo este documento, tanto las lecturas iniciales como las lecturas complementarias, están colocadas en el aula virtual, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad no solo está en las diapos que van a ver ustedes hoy día, que también les voy a compartir. No está solo en el script del Dr. Stahl. No está en la Wikipedia también, sino también está en los libros, en estos tres capítulos que les recomiendo. Y en estos dos documentos de lectura que también les recomiendo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quieres estudiar a profundidad todo este tema, pues te pido que te centres en todas estas fuentes, ¿de acuerdo? Junto con la explicación del día de hoy, la cual también está siendo grabada. Y pues ya les voy a compartir los enlaces de las grabaciones, para que las puedan ver, sin necesidad de descargarlo. Recuerden que ustedes, recuerden ayer que hablamos de que tienen la opción de descargar estas grabaciones. Pueden hacerlo también, pero eso les va a consumir recursos en su disco duro. Así que, y ya pues decidí colgarlo todo en el internet, ¿de acuerdo? Para que lo puedan ustedes ir revisando las veces que ustedes consideren. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de esto? Y, o sea, ¿por qué estudiamos esto al inicio de la Química Orgánica 3? Y hacia dónde nos va a llevar. Eso es lo interesante, ¿de acuerdo? Como les mencionaba el día de ayer, la Química Orgánica 3, la idea de la Química Orgánica 3, es entrar en un mundo de moléculas grandes, homopolímeros, heteropolímeros, y esto va a derivar en el estudio ya de moléculas relacionadas con la vida, llámese carbohidratos, llámese proteínas, llámese lípidos, llámese ácidos nucleicos, que son los componentes del DNA. Entonces, si nosotros les vemos molecularmente a ese tipo de moléculas, aquí les he pedido varios ejemplos, por ejemplo, estas dos en verde, que ustedes ven acá arriba, son hidratos de carbono, ¿sí? Aquí está, pues, este es un ejemplo de la celulosa, las hojas del papel del cuaderno en el que puede estar escribiendo, o la madera de los árboles, ¿de acuerdo? Celulosa como tal. Esto que ustedes ven como una espiral de color verde, que les pongo aquí, si tú lo ves, es una espiral, ¿sí? Es la estructura tridimensional de la amilosa. ¿Qué más que te suena amilosa, amilopectina? Si no te suenan esos dos nombres, digamos que son los principales componentes del almidón. Y la principal forma en que nosotros encontramos almidón es el canguil. O sea, te comes tú un canguil y estás comiendo este tipo de moléculas, ¿no? ¿Por qué tiene esa característica los carbohidratos o cualquiera de las otras? Fíjate, aquí te he colocado esta estructura que tú ves aquí, toda llena de formas tridimensionales, etcétera. Es la estructura de una proteína. En este ejemplo es la mioglobina. Aquí en el centro, déjame encender el lápiz, el lápiz de este láser para que puedas ir guiándonos, ¿cierto? Mira, aquí en el centro, esta como estructura de color naranja que se puede ver, es el grupo emo. Y aquí este átomo central es un átomo de hierro, ¿de acuerdo? Aquí es donde se va a asociar el oxígeno. Esta es una proteína asociada hacia el transporte de oxígeno en lo que son tejidos, o lo que es en la parte de respiración aeróbica, ¿no? Bueno, otro ejemplo que te he colocado aquí, si tú ves, es el ejemplo del DNA. Aquí está la famosa doble L, dicen de Watsum y Crick, que es muy famosa, ¿no? Como se van entrecruzando las cadenas del ADN, ¿no es cierto? Para llegar a tener, pues, toda la información en el código genético. Entonces, si nosotros nos vamos a la pureza de la ciencia, o sea, ¿por qué esta molécula se comporta de distinta forma que estas moléculas de acá? ¿Por qué esta molécula es el almacén de la información genética de un organismo? ¿Por qué se van, digamos, con una palabra súper sencilla, enroscando las moléculas, ¿no es cierto? Hasta adquirir una manera tridimensional. Eso es lo que trata de explicar. Ahora, desde el inicio, la teoría de repulsión de los electrones de la capa de Valencia. Las moléculas grandes, que son las que vamos a utilizar, las que vamos a hablar aquí en la Química Orgánica 3, cumplen su función de acuerdo a su estructura. ¿Sí? Doctor. Una molécula como la celulosa, como la amilosa, de acuerdo en términos de las, ¿por qué cumplen con esa función? Es por la estructura que alcanza. Creo que tengo una pregunta. Dime, Dilan, Aaron, Chasi. Perdón que me moleste. Disculpe, ¿está hablando de Orgánica 3 o de Orgánica 2? Esto es Orgánica, bueno, estamos, a ver, en el Pensum anterior sería Orgánica 3, en el Pensum 9 es Orgánica 2. Ok, es que estaba mencionando la misma Orgánica 3 y por eso me quedé con la duda. Ah, perdón, perdón. Si se me fue la palabra Orgánica 3, mil disculpas. Todavía no lo voy a hacer en cambio del chip total. Ajá, como digo, colorantes. De la pantalla reseñada. Ya, ya, nada más de eso. Gracias. No, gracias, no, gracias a ti, mil disculpas si es que, si es que, si es que les confundí por eso. Déjame ver, creo que sí les puse Orgánica 2 aquí. Sí, es Orgánica 2 Nueva Maya. Esta era una asignatura, parte de la asignatura de Orgánica 3 en Maya anterior. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, como les decía, para que estas moléculas cumplan con su función, deben adquirir una estructura, una estructura tridimensional. Si estas moléculas no adquieren, no toman esa estructura tridimensional, sencillamente no funciona. Así, o sea, no funciona. Posiblemente debes haber escuchado alguna vez en tu vida esto de la famosa desnaturalización de las proteínas. Que las proteínas se desnaturalizan. En términos formales, podemos decir que una proteína se desnaturaliza cuando, por ejemplo, pierde su estructura. O sea, cuando deja de tener esta estructura, aquí como tú le ves, esta es una proteína que tiene una forma como de un globito. O sea, si tú le ves en términos grandes, esto es como un globito, pero es una proteína globular. O sea, si es que esta proteína pierde esa estructura de globo, tridimensional, y se hace como una tira ahí desordenada, por más de que estén unidos entre sí, los átomos pierde con su función. Sucede en lo que son colorantes, sucede en lo que son polímeros, sucede en lo que son terpenos, sucede en lo que son hidratos de carbono, sucede en lo que son lípidos, sucede en lo que son proteínas, sucede en lo que son enzimas, sucede en lo que son ácidos nucleicos, o, ya las moléculas grandes, ADN, RNA. Es por eso que, por ejemplo, si a nosotros nos empieza a dar temperatura, los médicos se ponen muy preocupados, ¿no es cierto?, cuando nuestra temperatura corporal está alrededor o por sobre los 40 grados centígrados. Si es que has vivido algún tipo de enfermedad con esa temperatura, tú dirás, uy, ¿qué me está pasando? Yo digo, 40 grados centígrados, me duele la cabeza, me siento mal, estoy empezando a alucinar. Fíjate que apenas son 4 grados centígrados por encima de nuestra temperatura normal, que debería ser 36 en promedio. ¿Por qué? ¿Por qué es malo? Porque con esos cambios de la temperatura, la conformación de muchas enzimas o de proteínas dentro de nuestras células empieza a cambiar. Y si esa conformación, esa forma espacial que tiene la molécula empieza a cambiar, deja de funcionar. Y si ya deja de funcionar, pues ya no cumple con todo lo que debería cumplir en los ciclos biológicos. Igual sucede como un polímero. Debes haber visto tú, que ya te pueden vender ahora, polímeros termoresistentes que puedes colocar en el horno para hacer pancakes, o tortas, etcétera, que ya son de un tipo especial, como una silicona, por ejemplo, que ya lo puedes colocar en el horno y no se deforma, siempre y cuando estés dentro de ciertos rangos de temperatura. Tengo otra pregunta. Isaac Clemente, dime. Te escucho. ¿Cómo está, Doc? Buenas tardes. Una pregunta, ¿cómo es posible que tantas proteínas y tantas cosas que vienen dentro del código genético, o sea, del ADN que conforman por el código genético, ¿cómo es posible que tome esta forma tan exacta en todos? Correcto. ¿Sabes qué es una gran pregunta? Varios puntos de explicación. Uno, esta teoría de repulsión de los electrones de las capas de valencia, y dos, lo que son las interacciones no covalentes, que con eso espero concluir esta presentación de hoy día. Gracias a esta suma de cosas, ¿no es cierto? Esta teoría de repulsión que te da una idea de qué estructura tridimensional tendrá más. Lo que es estas interacciones no covalentes logran alcanzar estas estructuras tan perfectas. Aunque parezca brillada esta palabra, los famosos puentes de hidrógeno estabilizan muchísimo de estas estructuras. Este es un buen gráfico, pero aquí estas cadenas del ARN están estabilizadas a través de puentes de hidrógeno, que es una de las estructuras químicas no covalentes. Fíjate que en esto también de las interacciones químicas no covalentes, hay proteínas, hay polímeros, que tienen memoria de su estructura, pero no una memoria como la que nosotros podríamos imaginarnos del cerebro, sino son estructuras que les calientas, ¿de acuerdo? Se deforman, pero en el instante en que se reduce la temperatura, vuelven a adquirir su conformación original. ¿De acuerdo? Esa es la explicación que tenemos desde el momento. ¿Cómo es que llegamos a esa perfección de la forma que alcanzan las macromoléculas? Es gracias a esto. Recuerda que las moléculas como tal, sola, esta moleculita que está aquí, la simulosa, o esta proteína, no piensan. No piensan como nosotros pensamos. Todo es un juego de cargas positivas y cargas negativas, que es la base de la química. Cuando tú empezaste a estudiar química, pues vino la idea de decir, bueno, carga positiva con carga negativa para formar los enlaces, cuando haces nomenclatura, que el sodio positivo con el cloro negativo, y se juntan, ¿de acuerdo? Por eso es lo que se le da tanto énfasis en el tema de la electronegatividad. Seguro que eso lo debes haber escuchado 10.000 veces a la maestra de química de la secundaria y a los profesores aquí en la universidad también. La electronegatividad es la base de muchísimos de los comportamientos, de los átomos y de las moléculas que se van a originar a partir de ellos. Entonces, por eso es lo que nosotros estudiamos. Esto es lo más sencillo. O sea, llegar a explicar la estructura de una proteína, ¿no es cierto? Tenemos que empezar, así suena redundante, desde el inicio. ¿Cómo es que se relacionan entre sí los átomos cuando forman las moléculas? Tienen que ver esos electrones de la capa de valencia hasta alcanzar una estructura. ¿De acuerdo? Por eso empezamos con esto, la orgánica 2. ¿Vale? Listo. Entonces, idea inicial. Teoría de repulsión de electrones, de pares electrónicos, de la capa de valencia. PRPSV. Esto también lo encuentras como TRPSV. Y en la Wikipedia está bastante bien explicado. Bien. Entonces, es un modelo propuesto por, ya te decía, el señor Giuseppe y el señor Nijón en 1957. Está a tu alcance el paper original, ¿sí? Es útil para predecir. Predecir. O sea, una predicción no es una certeza. O sea, yo puedo predecir más o menos qué estructura tendrá una molécula. Pero bueno, no lo diré con un 100% de seguridad. Pero para hacer una buena predicción, esto me sirve muy bien. Es útil para predecir la estructura de cualquier molécula de fórmula general. A, X, N, S, M. Ténganlo presente por ahí. Si quieren, estírenlo en un papelito. ¿Sí? Esto en el A, X, N, S, M. ¿Sí? ¿Qué es cada una de estas siglas? Ay, no. Perdón, déjeme ver. Ya se me... Aquí estamos. La A es del átomo central. O sea, vamos a analizar inicialmente en esta teoría lo que es átomo central. Permítanme un segundito, chicos, que esto es otra llamada de la modalidad en línea. Uy. Bueno, ya está. Mejor que colgar. Ya. Entonces, ¿qué es la A? Es del átomo central. ¿De acuerdo? La X son los átomos ligantes. Es decir, los átomos periféricos al átomo central. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar moléculas iniciales de esta teoría, que es un átomo central con átomos que están periféricos. ¿De acuerdo? S es el par de electrones no enlazantes o solitarios. S es un par de electrones no enlazantes o solitarios. N nos está diciendo cuántos números de electrones de pares enlazantes tenemos alrededor del átomo central. Y M nos va a decir el número de pares de electrones no enlazantes. ¿Sí? Que no participan en el enlace. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdate de la teoría de los enlaces que se estudiaba al inicio de la química. ¿De acuerdo? Enlace covalente, covalente coordinado, covalente polar, covalente no polar, enlace iónico. Muy bien. Y ahí escribías la famosa regla del octeto, que un átomo es estable cuando alrededor, pues, tienes ocho electrones. Alrededor del núcleo principal del átomo tienes ocho electrones. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto de electrones enlazantes? Que sale de la tabla periódica que la tengo aquí, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Es así o no? ¿No son los de la última capa? Que son los electrones de Valencia. Pero no necesariamente todos esos electrones van a participar en el enlace. Por ejemplo, voy a sacar aquí la plumita y tomemos el típico ejemplo del oxígeno, ¿no es cierto? Ya. Digámonos aquí el oxígeno. Bien, yo te digo ahora a ti. ¿Qué distribución electrónica de los electrones de Valencia tiene el oxígeno viendo la tabla periódica? Entonces tú dirás, a ver, estamos en la zona P de la tabla periódica. Acá estamos en el segundo nivel de energía porque es la segunda fila de la tabla. Por tanto, y si ya está en la derecha, diré pues 2S2. ¿Verdad? Porque ya está acá y la posición 1, 2, 3, 4, 2P4. ¿Verdad? Correcto. Este es nuestro oxígeno en términos de configuración electrónica de la capa de Valencia. Bien. Entonces yo te decía, ¿cuántos electrones de la capa de Valencia tiene el oxígeno? Pues tiene 6, ¿verdad? 6 electrones de la capa de Valencia. ¿Todos los electrones del oxígeno participan de un posible enlace que forme el oxígeno, sí o no? Para lo cual recordarás que la maestra de secundaria te hacía dibujar cajitas. Cada una de las cajitas que tú tienes aquí, no es cierto, representan los famosos orbitales. El subnivel ese tiene un solo orbital. Como tengo 2S2, aquí le pongo 2 electrones y te acuerdas que se dibujaban estas flechitas, una arriba y otra abajo. ¿Qué significa que tengas flechita arriba, flechita abajo? ¿Recuerdan eso? La carga. Era el spin. El spin del electrón. ¿No es cierto? Los electrones de sus orbitales deben estar pareados. Estos son electrones que están pareados. ¿Se acuerdan? Bien, y dice 2P4. Y nos decía, vayan llenando los electrones uno por uno. Primero están solitos. 2P2, 2P3, ¿no es cierto? Y luego, ya cuando están ocupados los orbitales por electrones individuales, ¿verdad? Se va completando. Y aquí tendríamos 2P4. ¿Sí le ves? Entonces, ya viéndole así, ¿qué posibilidad de enlaces tiene este oxígeno? Que pensábamos que tenía 6 electrones. Sí, claro. 6 electrones de la capa de valencia, pero ¿todos esos electrones participarían de un posible enlace del oxígeno? ¿Cuál sería tu respuesta ahora? Sí, no, tal vez. No. No, no participarían. No todos los electrones van a participar ahora del enlace. ¿Por qué? Porque solo son estos electrones que no están apareados. ¿Verdad? Uy, perdón. Son estos electrones de aquí. Aquellos que no están apareados. Ay, carambas. Estos electrones de aquí que no están apareados son los que van a participar del enlace. Entonces, por tanto, ¿cuántos enlaces puede formar el oxígeno? Dos. ¿Sí o qué? Tú dices, si yo dibujo el átomo de oxígeno, aquí le pongo un enlace, aquí le puedo formar otro enlace, ¿verdad? ¿Qué son estos? Aquí estaría un electrón del oxígeno, aquí estaría otro electrón del oxígeno, ¿verdad? Que son estas dos flechitas que están aquí. Y alrededor del átomo de oxígeno, no en las líneas, les pongo otros puntitos que son algo que se conoce como electrones libres no combinados. Esos electrones libres no combinados son los pares no enlazantes. Entonces, si vamos hacia atrás, fíjate. En este caso de nuestro oxígeno, ¿no es cierto? Átomo central. Oxígeno, ¿no es cierto? O. Átomos ligantes o átomos periféricos. Bueno, aquí no hemos formado enlace con nada del oxígeno, ¿verdad? Por tanto, no tenemos átomos que están periféricos, ¿sí? Ya, dice, par de electrones no enlazantes o solitarios. ¿Cuántos pares de electrones no enlazantes o solitarios tiene el oxígeno? Dos. Dos pares de electrones, ¿no es cierto? Pares de electrones no enlazantes. Dos. Bien. Ya, pares que no participan en el enlace. Dos. Pares enlazantes. ¿Cuántos pares enlazantes tendría el oxígeno? Uno. No, son dos pares. Porque aquí, tarde o temprano, va a llegar un electrón de otro átomo, ¿verdad? Que le estoy poniendo aquí como una cruz. Y aquí se nos va a formar el par enlazante. ¿Sí? Par enlazante significa un par que está participando en el enlace. ¿Sí? Eso es un par enlazante. Estamos. ¿Sí? Entonces, de esta es la nomenclatura. Fíjese que la nomenclatura está siempre pensada en el átomo central. ¿Sí? Moléculas del tipo AX. Todo lo que vamos a hacer... Uy, perdón. Todo lo que vamos a hacer siempre son moléculas del tipo AX. Esta teoría está pensada para eso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos haciendo ejercicios. ¿No sé dónde está mi rodador? Es el rodador de la pluma. ¡Ya! Bien. Aquí, esto si quieres puedes irlo copiando en tu cuaderno. ¿Sí? Y, pues, para ir sacándola, esta, llenando este cuadro, ¿no? Entonces, acordémonos, las nomenclaturas AXNSM. Entonces, aquí le voy a poner como polla. A, X, N, S, M. A ver, vamos viendo. Átomo central. Y mi primera molécula, ¿cuál sería mi átomo central? El carbono. El carbono. Bueno, aquí está, si le identifican esta primera molécula, ¿cuál es? El CO2. Correcto. CO2. El carbono. Átomo central, carbono. Perfecto. Bien. Luego dice X. Átomos ligantes. ¿Cuáles son los átomos ligantes que tiene aquí el carbono? El oxígeno, ¿no? Sí. Aquí le voy a poner el oxígeno, ¿vale? Luego, ¿qué nos dice? La N. Número de pares enlazantes. Número de pares enlazantes. Esto es con respecto, no te olvides de esto. Siempre es con respecto al átomo central. No te vayas a perder. Este N de acá es siempre con respecto al átomo central. Vale. Entonces, número de pares enlazantes. ¿Cuántos pares enlazantes vemos aquí en el CO2? Cuatro. Cuatro. Sí, ¿no? Fíjate. Uno. Dos. Tres. Cuatro pares enlazantes. Sí, ¿no? Cuatro pares enlazantes. Aquí le ponemos un cuatro. Ya. Y luego, ¿qué nos dice? ¿Qué era la S? Sí, la S es par de lectores enlazantes. Pongámosle aquí la S. ¿Verdad? Ah, bueno. Esto sería A, X, cuatro, S. Ya. ¿Y qué es lo que debíamos poner aquí? Dice el número de pares que no participan en el enlace. El número de pares que no participan en el enlace. ¿Cuántos pares no participan en el enlace? Cuatro. Cuatro. Sí, ¿no? Siento que son estos dos que están aquí. Estos dos, estos cuatritos que están acá afuera. ¿Y ya está? Fíjate. Así de sencillo. Hacemos contabilidad de átomos y vamos contando los pares no enlazantes que tenemos alrededor. ¿Sí? Ya está, ¿no? Fíjate, estos electrones serán, pongámosles una cruz, que van a ser los del carbono. Esto se puede comprobar. ¿Cómo comprobarías que esta estructura que yo estoy dibujando aquí es correcta? ¿De dónde, o sea, digamos que no le conoces tú a la molécula del CO2 y dices, ay, la molécula del CO2, ¿cómo sé que realmente el carbono tiene estos cuatro electrones que les puso el señor con la, con la, con la X ahí? ¿Cómo compruebas esto de aquí? ¿De dónde sacarías que esto es verdad? ¿Ya lo hicimos antes? Claro, de la tabla periódica, exacto, es una excelente respuesta. Tendría que ir a la tabla periódica, buscar el carbono, ¿dónde está el carbono? Ah, mira, aquí está el carbono, le busco el carbono, en mi tabla periódica, saco su configuración electrónica, dibujo las cajitas y las flechitas que me enseñó la profe del colegio, y ya está, solucionado el problema. ¿Vale? Melisa Antonella, le escucho. Entonces, cuando ya escribimos así la fórmula, en cada ejemplo, ¿la S siempre se mantendría? Sí, 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 la letra S dices tú, claro. Claro, entonces, ya. Fíjate que esta S es de esta nomenclatura, pero si tú le revisas a la Wikipedia, la Wikipedia aquí te va a poner una letra E, ¿sí? Y en vez de la X, la Wikipedia te pone una letra B, ¿sí? Simplemente es de la nomenclatura, ¿sí? Y más allá de la nomenclatura, lo que nosotros tenemos que tener presente, ¿sí? O sea, más allá de que si es que esta A es X, es S o es A, B, N, E, M, ¿sí? Lo que nosotros debemos quedarnos en la cabeza es que los electrones que están en la capa de valencia de los átomos tenemos pares enlazantes y pares no enlazantes, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Y que la presencia de esos pares enlazantes y pares no enlazantes, pues, es lo que va a causar la estructura en tres dimensiones que van a tener estas moléculas, ¿de acuerdo? Ya. Pensemos aquí, el verilio, átomo central verilio. ¿Cuánto sería la n en este caso? ¿Cuántos enlazantes y cuántos no enlazantes? Dos electrones, pares de electrones enlazantes. Dos enlazantes, perfecto. ¿Y los no enlazantes? Son seis. Uno, dos, tres, son seis. ¿Eh? Eso es lo más importante que debes tener presente. Pares de electrones que se enlazan, pares de electrones que no se enlazan. Acá abajo, este boro. Este boro, ¿cuánto es M? ¿Cuánto es N? Aquí tenemos tres pares, uy, tres pares de electrones enlazantes. ¿Verdad? Y en no enlazantes tenemos tres por tres son nueve. ¿Sí le ves? Esto es lo que está marcando la teoría. A ver, piensa que tienes átomos y que esos átomos tienen electrones a su alrededor. Y de esos electrones que están a su alrededor, unos participan del enlace y otros no. Puedo dar y contar. Primera idea. Segunda idea. Los electrones tienen carga negativa. ¿Verdad? Y las cargas que son iguales se repelen. ¿Cierto? Entonces, además de esto, de los electrones enlazantes y no enlazantes, esto ya les digo, tengo que arreglar estas diapositivas porque esto debería estar después. Pero bueno, ya arregladas se las pasaré. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto cae dentro de lo que es la ley de Coulomb. Deben haber escuchado de la ley de Coulomb. ¿Verdad? ¿Cuál es la fuerza de atracción o de repulsión que existe entre dos partículas cargadas de manera puntual? Carga positiva, carga negativa. Carga positiva, carga negativa. Carga positiva con negativa se atraen. Cargas iguales se repelen. ¿Pic? ¿De acuerdo? Entonces, esta atracción, esta repulsión que tienen los electrones. Si yo estoy juntando dos átomos, átomo A con átomo B. Cada uno de los átomos tiene sus electrones en la capa de valencia. Algunos de esos electrones participan del enlace, otros no. Pares de enlazantes, pares no enlazantes. Y digo, todas estas cargas, ¿no es cierto? Son de naturaleza negativa. Son electrones. Por tanto, va a existir una fuerza con la cual se van a tratar de alejar entre sí los electrones. ¿De acuerdo? Esa fuerza se la estudia por la ley de Coulomb. ¿De acuerdo? Que es la multiplicación de las cargas dividido para el radio al cuadrado por la constante. ¿De acuerdo? Esto en química nos da estabilidad a los cristales. Genera lo que es el efecto dienéctrico que se lo estudia a través de la ley de Coulomb. Pero bueno, en lo que nos interesa ahora en la orgánica 2 es caer en cuenta de eso. ¿Por qué las moléculas tienen estructura? O sea, tienen forma. No, estructura tienen. Sino, ¿por qué tienen forma tridimensional? Entonces, empiezo en lo básico. Una molécula, átomo A, átomo B. Se juntan. Perfecto. Se forma un enlace. Genial. ¿Qué participan? Electrones. Electrones de la capa de valencia. ¿Todos los electrones de la capa de valencia participan? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tengo pares enlazantes. Es decir, pares que participan en el enlace. Tengo pares que no participan en el enlace. Entonces, como son cargas de la misma naturaleza, negativas, que son los electrones, van a tratar de separarse. ¿No es cierto? O sea, lo que es igual, se separa. Lo que es diferente, se junta. Recuerdo la ley de Coulomb. Y de ahí es donde van a arrancar las formas que van a tener las moléculas. La forma que va a tener la molécula del CO2, y pues va a ser diferente que la forma, o bueno, algo similar. Bueno, ya vamos a ver esto después. De la molécula de este dicloruro de verillo. Y pues va a ser totalmente distinta a la que tenga la molécula del tricloruro de boro. ¿Por qué? Porque tengo distintos pares enlazantes, pares no enlazantes. Y nos falta sumar un detalle adicional que es la electronegatividad. ¿Verdad? La famosa electronegatividad de Pauling, que incluso había profesores de química general, que nos hacían aprendernos de memoria la electronegatividad. Pienso yo que todos en este nivel de formación tenemos claro que el flúor es el elemento más electronegativo. Y bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Entonces, sumado todo esto, electronegatividad, par de electrones de enlazante, par de electrones de enlazante, repulsión de las cargas, las moléculas adquieren una estructura tridimensional. ¿Sí? Y eso es lo que predice esta teoría, ¿no? Aquí les he puesto un cuadrito. Un cuadrito para que usted lo vaya llenando en la casita, ¿no? En donde, pues, le pido que vaya haciendo la A, la X, la S y la N y la M, ¿no? ¿Cuáles son los electrones de enlazantes? De enlazantes ya hicimos el tema del CO2. ¿De acuerdo? Aquí están estas de aquí. Trin. Esto, si quieres, tómale una captura de pantalla. Chic. Ahorita no te voy a subir la presentación al aula porque tengo que hacerle el cambio de la diapositiva que viste que estaba media mal, ¿no es cierto? Entonces, pero hazme una captura de pantalla ahorita a estos ejemplitos y ya tienes ahí para ir llenando. ¿De acuerdo? ¿Cómo saber si estás bien? ¿Cómo saber si estás mal? Un ejemplo podría estar, lo puedes encontrar en el scriptum del Dr. Stahl o también en la Wikipedia. Están ya desarrolladas estas moléculas. ¿De acuerdo? Bien. Ok. ¿Dudas desde este punto o qué ideas tenemos que tener claro hasta este momento, chicos? La primera, cuando junto dos átomos voy a obtener una molécula. Esta teoría me va a ayudar a pensar o predecir qué estructura tridimensional va a alcanzar esta molécula. ¿De qué depende la estructura tridimensional que alcanza esta molécula? Ya me he hablado de varias cosas aquí en la química orgánica. Uno, los electrones que participan en el enlace, los electrones de la capa de valencia de los átomos, no todos participan en el enlace porque tengo pares enlazantes y pares no enlazantes. Vale. Muy bien. Los átomos tienen en el enlace una actividad. Perfecto. Y tres, existe una fuerza de repulsión entre los electrones que se estudia a través de la ley de Coulomb. ¿Vale? Bien. Entonces, fíjame. Volvemos a compartir la pantalla para que lo tengas claro. Si no hay dudas, yo sigo aquí echándoles el caro, ¿no? Vale. Entonces, dice, los electrones alrededor de A están pareados con espines opuestos. Claro, cuando se forman esos enlaces, recuerda, en nuestra presentación, aquí están pareados los electrones, ¿no? Fíjate. Los electrones alrededor de la átomo A están pareados. Sí, están pareados. Perfecto. Primera idea. Los pares adquieren en el espacio una posición tal, que cada uno esté lo más alejado posible de los demás. Esa es la idea. Estos pares de electrones de aquí, ¿no es cierto? Estos van a tratar de estar lo más lejos posible. Por esa fuerza que se da en la ley de Coulomb. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tienes aquí, fíjate, cuando tienes dos pares de electrones, ¿no es cierto? Sí. El ángulo que obtienes, pues, es 180 grados. Esta es la posibilidad en la cual estos pares de electrones estén lo más lejos posible de entre sí. Pluma de color. Pluma. Ya. Mira. 180 grados aquí, ¿no? 180 graditos. Cuando tienes dos pares de electrones que pertenecen al enlace. Luego, si tienes tres pares de electrones que están dentro del enlace, ¿de acuerdo? Esta es la estructura. O sea, van a estar más o menos a 120 grados los pares de electrones. ¿De acuerdo? O sea, de la circunferencia 360, le divides para tres, pues, tienes 120 grados más o menos de distancia entre cada uno de ellos. ¿Sí? Que es la forma más estable. Esta, de que están así, es lo más alejado que les da. ¿Sí? Si tienes cuatro pares de electrones, fíjate, cuatro pares de electrones, los ángulos van a ser 109 grados. ¿Sí? Si tienes cinco pares de electrones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, el ángulo del enlace van a estar a 90 grados. Y si tienes seis pares de electrones, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, pues, es más o menos 90 entre todos, ¿no? A ver, si estos están en el plano a 90 y estos están perpendiculares, si están en 90, ¿de acuerdo? Ah, no, pero fíjate, 90 grados, a ver, en este segundo ejemplo, cuidado, es el 120 grados en el plano. Los 90 grados, uy, perdón, es con respecto a la perpendicular, ¿no? Mientras que acá abajo, en el plano, tienes 90 grados y 90 grados con respecto a la perpendicular. ¿Sí? Entonces, idea inicial, cuando tienes pares de electrones, siempre los pares de electrones están con espines opuestos, ¿no? Por tanto, van a estar, van a tratar de estar lo más lejos posible entre sí, o sea, no se quieren ver. Y es así donde empiezan a tomar forma las moléculas, ¿no? Por esa repulsión que existe en los electrones. Bien, esta famosa teoría está basada en varias reglas, aquí les he escrito las reglas, ¿de acuerdo? Entonces, primera idea, se van estableciendo ángulos de enlace, por esto de los electrones pareados, ¿no es cierto? Que forman parte del enlace, y a su vez se van dando distancias del enlace. El enlace, la distancia que existe, perdón, es entre núcleos, ¿no? La distancia es entre núcleos. Recuerda que eso es la famosa, la famosa ley de Coulomb, ¿no? La distancia entre los núcleos. ¿Sí? Esa fuerza, para que se separen. Excelente. Ya, entonces, los pares solitarios repelen a otros pares electrónicos cercanos más fuertemente que los pares compartidos o de enlace. Entonces, recuerda que son cargas negativas, entonces, un par no enlazante versus otro par no enlazante, la repulsión es muy alta. ¿Sí? El oxígeno, fíjate, tendría fuerzas de repulsiones muy altas, porque, si recuerdas, en lo que hicimos acá, el oxígeno tiene dos pares de electrones no enlazantes. Fíjate, aquí está el uno, aquí está el otro. ¿De acuerdo? Entonces, estos, puff, van a reprender con muchísima fuerza. En cambio, un par no enlazante versus un par enlazante es menos repulsión, y la repulsión que existe entre pares enlazantes es menor. ¿De acuerdo? Entonces, se repelen con más facilidad los electrones que no están participando en el enlace. Eso es lo que te dice la primera regla. Se repelen con más facilidad los electrones que no están participando en el enlace. Regla uno. Regla dos. La repulsión entre pares de electrones compartidos decrece con el incremento de la electronectividad del ligante X. La repulsión entre pares de electrones compartidos decrece con el incremento de la electronectividad del ligante X. Si es que el ligante es más electronegativo, ¿sí? A más diferencia de electronectividad entre los dos átomos, los pares de electrones de enlazantes están más cercanos al ligante. ¿Sí? Es ahí donde ya se empieza a dar idea de distancia, ¿no? Hacia dónde están los electrones que participan del enlace. Esto es obvio también por la famosa diferencia de electronectividad, ¿no? Y es obvio esto, ¿no es cierto? Va a haber menos repulsión porque hay un incremento de la electronectividad. Y la electronectividad es atraer los electrones hacia el núcleo del átomo. Bien. Regla tres. La repulsión de pares de electrones compartidos que forman parte de un enlace múltiple. Recuerda que en las moléculas de la química orgánica tienes enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples. Entonces, que lo debes recordar de la química orgánica anterior, ¿sí? Pues es mayor que la de los pares de electrones compartidos en enlaces simples, por supuesto. ¿Sí, no? Un enlace triple ocupa más espacio. Obviamente hay más electrones. Aquí tienes muchísima más repulsión porque tienes más electrones que están ahí como pegados juntos, ¿no es cierto? Que lo que son los enlaces dobles. Esto puede unirse a las ideas, que seguro las encontraste en la orgánica 1, de que los compuestos cuando tienes enlaces de carbono son más estables, mientras que los compuestos con dobles y triples enlaces van aumentando su reactividad y los enlaces triples no son tan reactivos como se quisiera, ¿no? La máxima reactividad la encontramos cuando tenemos enlaces dobles, ¿sí? Bien, recordarás toda la serie de reacciones que debes haber aprendido en la orgánica 1 al respecto de lo que son dobles y simples enlaces y triples enlaces también. Bien. Aquí está la repulsión, ¿de acuerdo? Esto es más fuerza, más distancia, de acuerdo a la ley de Coulomb. 4, las repulsiones entre pares de electrones en capas llenas es mayor que aquella entre pares de electrones en capas incompletas. Un buen ejemplo es del oxígeno que está por acá, ¿no? Mira, esto es tener una capa llena. Esto es tener una capa completamente llena. Entonces, esta repulsión va a ser mucho más alta, ¿no? Mientras más llena esté la capa de valencia, pues más repulsión vas a tener de los electrones. ¿De acuerdo? Entonces, sumando todas estas reglitas, ¿sí? Pues vas a encontrar distancias entre núcleos y ángulos de enlace. Distancia entre núcleos y ángulos de enlace. Por un instante déjame abrirles... Oh, no quiero descartar esto, ¿sí? Por un instante déjame abrirles los documentos que les he pedido que me lean, ¿sí? Para que vean más o menos cómo lo explican en 1947 y 1940, ¿de acuerdo? Aquí está esta y aquí está esta. Estos son los papers que ya están subidos en el aula virtual. Los quiero compartir también para que ustedes los puedan... Los puedan ver, ¿sí? Y es ahí donde está explicado a conciencia, pues, la... Esta teoría que estamos hablando el diario. No sé si tenían alguna duda, chicos, o alguna pregunta. ¿Dónde están los papers? Uy, no se abrió. Mmm, ¿por qué no se abrió? Eh, Doc, disculpe una cosa. Estaba revisando los papers en el aula virtual y no sé en qué pestaña están. Porque no, no aparecen como habilitados. ¿No les aparece? ¿No te aparece? No, a mí no me aparece. A ver, ya vamos a compartir la pantalla. Un segundito. Aquí están los papers, fíjate. Este es el de... Este es el de 1940, ¿sí? Y aquí está explicado, pues, en función de los átomos, bla, bla, bla. Está escrito en inglés, ¿no es cierto? ¿Sí? De cómo llegan a estas conclusiones que nosotros lo estamos viendo. O sea, ya para nosotros muchas cosas obvias. Eh, de lo que estamos hablando. Y el otro paper está aquí. Este es el de Dailon de 1957, fíjate. Ajá, y aquí están, pues, todas las reglas. Díate, yo, si quieres profundizar más al respecto de estas, de estas reglas, pues, está aquí. Aquí está todo escrito, fíjate. Aquí está la regla número uno. Si tengo dos pares de electrones, 180 grados, que van a estar lo más alejados posible de tres y no. Tres pares, fórmula triangular. Cuatro pares tetraédricas. ¿Sí? Cinco pares y aquí están, ¿no? Y así hasta seis pares de electrones. Siete pares de electrones. Esta es la formación pentagonal bipiramidal que puedes alcanzar con las moléculas dependiendo del número de pares de electrones que tengas. A ver, veamos lo que me dice la compañera de que no está habilitado eso en el aula. Debería estarlo. Déjame ver. Déjame compartirlo. Despacio a mi pantalla compartida. Se están viendo, ¿no? Aquí en Orgánica 2 van a General. Se van a Archivos. Estamos configurando el director de Archivos. Uy, pasó con razón no te sale, ¿no? Yo estaba en G en antes, pero ahora ya no está. Ah, sí. Así. Qué problema esto, madre de Dios, a ver, Archivos. Oh, no, puede ser. Este team se está dando dolores de cabeza. Claro, les debe salir lo mismo que me está saliendo a mí. Sí, realmente también me sale lo mismo. Orgánica 2. Publicaciones. Puff. Intenta actualizar la página después de unos minutos o vuelve a intentarlo en otro momento. Uf, qué tontero. Esto hay que agradecerle a Microsoft. Tengo otra manito levantada. Melissa Tonela, la escucho. Tengo una consulta. ¿El ángulo que forman los pares no enlazantes va a ser siempre mayor que los enlazantes o depende de qué molécula están? Fíjate que de acuerdo al paper original, a la teoría de estos caballeros, la forma principal y el ángulo principal de que va a adquirir la molécula va a depender del número de electrones que forman en la parte enlazante, ¿no? Sí, los que están formando parte del enlace principal, ¿sí? Eso es lo que va a dar directamente la forma de esto, ¿no? Sí, si tienes pirámides triangulares, tetraedros o pirámides diagonales o una forma de B. Sí, aquí están las posibles estructuras que ellos sacaron. Esto es 1957, fíjate. Por eso es súper interesante esto, ¿no? La forma de T, etcétera. Los otros te van a dar repulsión. Los que no son parte del enlace te van a dar repulsión. Por tanto, ¿a qué me refiero con repulsión? De que esta punta puede moverse hacia un lado o puede moverse hacia el otro. Recuerda de que la repulsión es la apertura, ¿no es cierto? Por esto de las cargas negativas puntuales que tienes. Y aquí lo que buscamos es encontrar una forma tridimensional definida por distancia y por ángulo. Ángulo de enlace y distancia entre núcleos. Eso es lo que estamos buscando. Sí, claro, Doc. Pero por la repulsión que esto genera, hace que se alejen más y como que afectaría más al ángulo, ¿no es cierto? Claro, correcto. Sí, correctísimo. Porque tienes, porque se abren más, afectas al ángulo de enlace. Correcto. Exactamente. Gracias, Doc. Muy bien. Más dudas, más preguntas. Uy, ya se quedaron dormidos. Por lo general no me suele agradar a mí clavarme las dos horas hablando, soy sincero, porque es súper duro estar detrás de la computadora. Ahora, les pregunto, ¿cómo se sienten? ¿Están bien? ¿Están cansados? ¿Cómo está la, cómo está el de enlace? ¿Se entendió? Y hasta ahora sí. Igual está muy didáctica la clase, así que estamos tratando de copiar y hacer entender. Bien, entonces, el tiempo ya se me va acabando, me faltan 10 minutos, 8 minutos para las 4, y con algunos de ustedes tendré cálculo, clase de cálculos básicos 2 también, ¿no? ¿O no están tomando esa materia? Sí, Doc. Sí, Doc. Levanten la manito a quien tiene cálculos básicos 2 conmigo dentro de 8 minutos. Melissa. Uy, sí, son bastantes, son bastantes. Ya. Bien, entonces, orgánica 2, orgánica 2, dejámosle aquí, bruc. Quiero que se queden con esas ideas. La idea es que queremos encontrar o predecir, eso más fácil, predecir, la forma tridimensional que tiene una molécula. Bien, ¿por qué me interesa predecir eso? Porque dada la forma que tome la molécula, yo puedo entender sus propiedades. ¿Por qué la proteína funciona así? ¿O por qué la DNA funciona así? ¿Esa de cocinado? Por la estructura tridimensional que éste adquiere. Bien, entonces, la primera teoría que debe saltar ahí es la teoría de repulsión de los electrones de la capa de valencia, lo cual nos va a dar ya ángulo de enlace y distancias. Perfecto. Y empezamos con moléculas tipo AB, 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 AB. Bien. Ah, tengo preguntas. A ver, Carla, Estefanía, San Bonino. Profe, no bajé la mano, disculpe. No pasa nada. Bien, entonces, chicos, ¿cuándo nos volvemos a ver con ustedes? Déjame ver. ¿Cuándo tenemos más clase de orgánica? Orgánica me gusta mucho. Es una materia que me disfruto dando clase, la verdad. Vamos a ver el calendario. Estamos en el calendario con ustedes. Orgánica nos debemos de ver mañana, ¿no? Sí, orgánica. Eso. Ahí vamos cerrando esta primera idea, ¿no? Harán el primer diversito de trabajo autónomo, ¿no? Que sí le tomaron captura de pantalla a esta tablita. Sí, sí. Sí, sí. Ya está. Todo suyo, entonces, chicos. Me despido. ¿Portarse bien? Doctor. Ah, seguro que me van a decir de los grupos de laboratorio. Profe, no tengo grupo de laboratorio. Ya, no sufra. Mañana. Mañana. Mañana que tenemos clase lo hacemos, ¿vale? Doctor, una consulta yo aparte. Pero ahorita en Básicos 2 no hay el grupo. Yo se lo voy a hacer ahorita. No, ya les mandé el correo institucional. Ah, ya, entonces. Sí, sí. A todos los que tenían matriculados en el CIU. Por aquí tenía abierto eso. ¿Dónde están mis listas? Bueno, revisen el correo institucional. Si estás matriculado conmigo en Básicos 2, te habrá llegado un correo que dice... Sí, Doc. Sí está. Sí está, ¿no? Adiós. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Gracias. Doc. Una pregunta. Hasta luego, Doc. Gracias. Si te escucho la pregunta. Sí, yo respecto a Básicos no me llegó al correo institucional nada. Oye, pero sí estás. Está. A ver, espera un segundo. A ver, espérate un segundito. Ajá. No quiero, no quiero pecar de mentiroso. Si no, verás, voy a abrir la lista de Básicos 2 que me bajé del CIU. Porque nos dicen, a los profesores nos dicen, esperen hasta los últimos días para bajarse las listas del CIU. Porque los estudiantes se demoran en matricularse. Bueno, perfecto. Yo me bajé mis listas del 24. Disculpe, disculpe por interrumpir. Usted da al Paralelo 2, ¿no es cierto? Sí, Básicos Paralelo 2. Igual no teníamos en la mañana de 11 a 1, ¿no es cierto? No. Básicos no. Entonces, da Básicos 2, no 1. Yo doy Básicos 2, exactamente. Inge. Dígame. De pronto, ¿usted no sabe quién da Básicos 1? Qué gran pregunta, no tengo ni idea. Fíjate, este es mi horario, que lo estoy proyectando ahora. Y no, no, Básicos empezamos. Yo pensé que estaba hablando de Básicos 1, porque igual en Básicos 1 teníamos clase y no nos llegó nada el correo. Ah, pues sí. ¿Qué apellido eres tú, por favor? Ger. Ger. No, pues aquí está, mira, Esteban Fernando Ger Jiménez. No, no, no Ger. Jiménez, no. Ger. Sino que dice que usted da Básicos 2, yo pensé que daba Básicos 1. El semestre anterior dicté yo, ah, Ger Escobar eres tú. No estás, pues, en mi lista de Básicos 2. Ah, no, yo me confundí, profe. Por eso le digo. Adiós. Ya, gracias. Buena tarde, que pasen bien, chicos. Muchas gracias, adiós.